Durante un consejo de ministros, el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, se refirió a la manifestación que se llevó a cabo, el movimiento de indignados este sábado. Más de 950 ciudades se unieron a esa movilización. También se refirió a las causas que han generado este fenómeno social. Una gran crisis de la democracia representativa que termina degenerando en tiranía de pequeños grupos, los gobiernos de la oligarquía, el Estado burgués, la corrupción, la represión, el enriquecimiento descarado de una minoría y el empobrecimiento de las mayorías, incluyendo las clases medias.